Momentos complicados está viviendo la cantante Selena Gomez, quien al parecer habría sido internada en un centro psiquiátrico tras sufrir una crisis emocional. Así al menos lo asegura el portal de espectáculos TMZ, donde afirman que los médicos decidieron tomar esta decisión, luego que la artista presentara una crisis nerviosa. Todo comenzó hace dos semanas, cuando tuvo que ser ingresada en el Hospital Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles, tras mostrarse, deprimida y emocional por un recuento de glóbulos blancos alarmantemente bajo tras su trasplante de riñón. La intérprete fue dada de alta a los pocos días, sin embargo, debió ser internada nuevamente la semana pasada ya que su bajo recuento de glóbulos sanguíneos persistió, lo que llevó a Selena, a una espiral emocional descendente. Ver esta publicación en Instagram o una publicación compartida por Selena Gomez, arroba Selena Gomez, el 18 de agosto de 2018 a las 1 y 20 de la madrugada PDT tras ser hospitalizada, la también actriz insistía en irse del lugar a pesar de la recomendación médica. Esto le provocó una crisis nerviosa e intentó quitarse las vías intravenosas de sus brazos para retirarse por su cuenta. Según TMZ, los cercanos a la ex chica Disney catalogaron el episodio una crisis emocional y afirmaron que se encuentra en un centro psiquiátrico, recibiendo terapia dialéctica de comportamiento, tratamiento al que ya se había sometido previamente. En las últimas semanas, el comportamiento de Selena ha preocupado a sus fans. Hace algunos días señaló que se alejaría de las redes sociales. Recuerden, comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera, escribió. View this post on Instagram mood lol, I was looking at myself in the mirror like an idiot. Update aquí la social media break, again. As much as I am grateful for the voice that social media gives each of us, I am equally grateful to be able to step back and life my life presents to the moment it has been given. Kindness and encouragement only for a bit. Just remember negative comments can hurt anybody's feelings. Obvi. Aposts a red by Selena Gomez, arroba Selena Gomez, on Sep 23, 2018 at 4 y 37 de la tarde PDT también realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde afirmó que la depresión había consumido su vida en los últimos cinco años. A esto se suma una ola de comentarios insidiosos sobre el matrimonio de su expareja Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin. A esta nota, recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.